La portación de armas, o si además tienen alguna causa penal por robo, por algún delito conexo, a ver, las hermanas. Para aclarar, le pusimos Gabriela y Verónica a las hermanas de Dilan, son nombres ficticios, por eso están de espalda las chicas, no quieren mostrar su rostro, porque evidentemente tienen mucho miedo, porque tanto Brisa como Priscila están prófugas, y son quienes están señaladas como las autoras del homicidio. Pero al otro lado, y a la otra chica, ¿por qué no la agarra? Eso desconozco, le dan la posibilidad de que se vaya. Pero es un tema de interpretación ya del fiscal que entiende que la prueba es contra una. Ahora la familia nos está contando que habría como coautores. ¿Vos podés imputar a quien le provee el arma? Tiene el fiscal la facultad. Y es el partícipe necesario. Es el amigo de Dilan. Es el partícipe necesario. Alias Papu. No, si no le hubiera dado el arma no se hubiera cometido el delito. Hay un delito ahí, para investigar. Perdón, Ever, que interrumpí. Estamos recorriendo los pasillos de la zona, ¿dónde fue la fiesta? Estamos muy cerca. Eber, ¿Gabriela pudo hablar con algún otro invitado de la fiesta? A ver, Gaby, ¿pudiste hablar con algún invitado de la fiesta? No, no, con nadie, porque lamentablemente no... Claro, nadie quiere quedar pegado a esta situación. Nadie quiere colaborar, claro. Es mucha gente que tiene miedo, ni siquiera quieren compartir el pedido de justicia, porque, bueno, aparentemente no es una familia muy buena que digamos. Toda la familia tiene su prontuario. Ah, pará, hay algo atrás entonces. Esperá que ahí dijo algo, porque yo preguntaba recién, en función de lo que decía Vic, de la foto donde está con la capucha y demás, si había o no, menciona que ellas estaban implicadas en otros delitos. ¿Vos pudiste averiguar si están denunciadas antes de esto por otro delito? O la familia de ellas. De ellas no lo sabría decirlo, pero sí tienen familiares presos, se dedican a lo que es el mecheo. Claro. También se dice que son narcotraficantes, son muchísimas... Ah, tranca. Papu, ¿se sabe lo que hace el que le prestó el arma? Y ese chico es un chorrito de bajo nivel, digamos. Y hago una pregunta, ¿él vivía con tu mamá entonces? ¿Tu mamá le había dado alojamiento? A Papu. No, nosotros somos sus hermanos de parte de padre, él vivía con su mamá. Con su mamá. Ah, y quien aloja, entonces es a tu hermana, Dylan vivía con la mamá de él. Claro, Dylan, ¿dónde vivía? De distinta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo? Algo vio. No, acá pasó, porque... No, que es... Si, la altura estás exacto, estás a 3.600 de la calle de Alcahuano. Si es esta o... Es el pasillo. Pregúntale al pibe, no, es muy chiquito. O aquello. No, no. O acá hay una... Lo que no entendí bien es si Dylan vivía en la casa de la mamá de Damián o en la casa de su propia madre. Exacto. Y alojaban a Damián. No entendí bien esa parte. Ahí, ¿no? ¿A quién le fue a la fiesta, señor? No, no, sé ni idea. Bien, bien. No, él vivía en la casa de su mamá con este chico. Bien, y le daban alojamiento a... Al que provee el arma para... Al que provee el arma. La parábola esa es increíble. Tengo una pregunta. Le dio alojamiento en una casa a quien finalmente provee el arma para matarlo. Ese es el contexto que estamos contando, ¿no? Se es acá. Ahí es el lugar. Sí, sí. Este es acá. Acá. Acá nos están haciendo señas que es acá el lugar. ¿Y hay gente o ya no hay nadie ahí? El dueño no tiene nada. Digamos, es ajeno al hecho. Ustedes contaban que no colaboró. ¿Qué es lo que tienen para decir de la persona que es dueña de la casa? ¿Acá? ¿Señora? A ver. ¿Señora? A ver si nos puede aportar algún dato, alguna persona que está acá adentro. En estas horas los amenazaron a ellos de ver. Imagínate dar tu casa, prestar tu casa para una fiesta y terminan matando a un chico adentro. O sea, todo un espanto, un cadáver ahí, no saben qué hacer con el cuerpo, todo el escenario. Pobrecitas Gaby y Vero, las hermanas se enteran casi 24 horas después. Gabriela, ¿tu hermano era papá? ¿Tenía dos chiquitos? ¿Uno? Sí, él tenía dos chiquitos. ¡Oh! ¿Y ahora dónde están? Y con su mamá, porque eran los dos de distinta mamá. La verdad que yo no los conocía. ¿Cuántos años tienen? ¿Cinco o uno? ¿Cinco o uno? Cinco y uno, sí. Claro. O sea, en el medio, además, este contexto, ¿no? Que uno a veces se olvida y que empapamos los casos y nos olvidamos. ¡Mirá esa foto! ¡Esa por mi papá! Tremenda. ¡Qué triste! Acá nos dicen... Sí, Eber, te escuchamos. Recuerden que después del hecho, después de que Dylan queda acá asesinado... Claro, ¿quién saca el cuerpo de ahí? Es un orpano, chicos, todo. Lo que pasa es que intenta llevarlo a un bolquete o lo que decían también, que lo intenta enterrar. Acá al lado hay una casa que está totalmente vacía y es todo... Claro, a lo mejor se ha ido todo, ¿no? ¿Y quién participa de la maniobra? Claro, porque no es fácil descartar un cuerpo. No lo puede hacer una persona sola. Por eso es que ellos apuntan a las mechis, apuntan a Papu, que por lo menos declare que se pueda saber por acá arriba.